¿Qué hice? Ah, ¿tengo que dar login? No, claro que no. Es que... Ay, lo diablo. Sálgase, salgase, salgase. Sálgase, salgase. Vamos a salir. No sé qué les acabo de dar la de Mekairo. Ah, ok. A lo de después. Sí, a... A este, a este. Ay, login, tengo que hacer. Ok, vamos a... Un tommy, 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 un tommy. Ahí entré. ¿Entré? Sí. A ver, se me da un que tú dices. Sí, ¿ya te registraron? No. A ver. ¿Otra vez? ¿Me tengo que revisar aquí? Sí, porque es diferente del dolor. Ok, ya. Oh, sí tengo espadita. Genial. Se regalan. Esperá, espera, ya. Eh, ahorita... Hola. Ya me... Este. ¿Quién es Luisito? ¿Quién es Luisito? ¿Somos tres Luisitos? Oh, Dios. Qué miedo. Qué güey. Hola Luis. Te mueres, te mueres, te mueres, te mueres, te mueres. Muerte. ¿Quién es Luisito este? Son tres Luisitos. Ey, qué pedo. ¿Quién es Luis? Yo soy Luis. Ay, está. Ay, está. Ay, está muy tal. 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 Ay, ¿puye? Ay, porque a mí nunca me quieres enseñar, cumpa. Ay, cómo me largo, me largo, la neta. Mucho me digan a mí. ¿Qué? Ay, qué. Ay, qué voy a decidir. Ah, miren, después y vete. ¿Qué pasó? ¿Dónde están todos? Este escribe, escribe esto de antes, no es por, escribe esto de lo que te acabas de escribir en Skype, escribe esto. Y José, ¿dónde está? Ahí fue. ¿Ya lo pusiste? Con punto y todo. ¿Para qué? No tiene punto y todo, es para agregarlo a mi isla. Ya salté creo. No, espérate, es que me te la digo. Y, espera que digas. ¿Es con 12 o qué pedo eso? Es, es 11. ¿Cuánto te anda? Mira, hace con 12. Ponelo, ponelo, lo que te acabas de escribir. Ya entré. Pero está ahí chiquita tu isla. Oh, me caí. Dios. Me caí. ¿Dónde estás? Me caí. Hasta ver abajo, abajo, si te ocurre. A ver, poli, poli, poli. Ahí está. Ay, qué pedo. Qué chiquita tu isla. Ya sé. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo aparecí en una madrecita aquí. Qué pedo. Bien chiquita, ¿verdad? Sí, te caíste tú. Sí, me caí. Ya está abajo, Anan. Ya está abajo, Anan. Ya está abajo, Anan. Me... me morí. Volvió a pasar. Pónganme, 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 pónganme. Pónganme esto. ¿Namásis? Sí, namánis. Es que no los veo. Ok, ya entré. Esta cosita que... Ah, ya. Estás en modo creativo, ¿verdad? No, estoy en tu árbol ¡Eh, me caí! ¡No! Esta cosita aquí... ¿Puedo destruir? ¿Dónde está caer? Estoy arriba de quien sabe qué Si me caigo, me muero Ya entré en el árbol, ¿verdad? Ya entré en el árbol Ya entré de nuevo, pero... ¡Espera! 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 ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me morí! ¿Ahora? ¿Me huís? Ahí entré, entré ahora Estoy en el árbol Estoy arriba del árbol, ¿qué pedo por eso? También aquí estoy arriba del árbol No, pero esto no está para arriba Yo estoy aquí arriba de un árbol Están ustedes juntos o están separados? Yo estoy separado de mí ¿Es que no sé dónde están? ¡Ah, es que esperense! Es que iniciaron una isla, tonto Pues tú me escribiste eso Ok, esperen, pongan Dejan el archivito y luego le ponen Is Invite Luis A ver Luis, ahora con Is A ver Luis, a ver Luis ¿Cómo? A ver Luis, ahí te recibo que te cae Pónenelo Ya Ya, ahí está ¿Dónde estás? Acá atrás no me pongo A mí no me han invitado No A ver Luis, a ver Luis, a ver Luis, a ver Luis Invite ¿Ya? ¿Ya? Ya Ya Ahí está Mira Acá estoy No lo veo Acá está Qué pedo Qué pedo No lo van a... No roban a... No roban Es que... Es que... Voy a... Voy a... Voy a... Voy a venir a la cadena de hoy Te van a matar, eh Puedo mandarlo No sé cómo, güey Dámela, dámela Míralo, con la Q Con la Q A ver, sé que el enrededor Ese culo va a rotar Tonto, vuelve a poner No sabemos nada, güey No sabemos nada, güey Eso sí, yo te digo Préstame, préstame esta cosa ¿Qué? Aprender a la E ¿Yo? Sí Ahí está ¿Cómo te la doy? Aprender a la E Aprender un clip y luego tirarla para afuera A ver E Y luego agárrala con el clip Ahí está, ahí está Me estoy ahogando Aprender el espacio Ay, 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 ay Me estoy ahogando Me ahogo ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Uff! ¿Y aquella isla de quién es? ¿Es otra isla? ¡Oye! ¡Panesto! ¡Dámenlo! ¿De qué no nos vamos a subir? Yo te lo rompí ¿Quién lo rompió? ¡Dámelo! ¡Dámelo! Yo lo soy, we Oye, ¿cómo haces eso? ¿Para qué te jodés? Y la maldita alzada Jajaja 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 ¿Qué caña? A ver, agárrala Lo que acabas de romper ¿Qué? ¡Eh! ¡Que ya rompí, cabrón! ¿Quién rompió esto, we? Ya no Mira, ahí te han tirado las lunas Ya no lo penetre Esto no romp... No te ha añadido el confre Yo así, yo así, yo así A ver... ¿Cómo va a abrir un confre, a ver? ¿Cómo lo abro? ¿Cómo lo abro, we? Jajaja 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 Estos matras se están diciendo todo, we No me entiendes No, dale, corre, vamos a decir Con el click de derecho ¡No lo rompas! ¡No lo rompas! ¡No lo rompas! No saquen nada, no saquen nada No saquen nada No saquen nada No saquen nada Oye Isa, ¿y entonces Todas esas islas son de otras personas? Simón No No Oye, ¿y cómo cambias de arma de esas cosas para poder hacer cosas? Por la abuelita de Mau Dale, muerta Pero no tengo yo nada ahorita Yo tampoco tengo nada Para obtenerlas tienes que destruir algo y te da Qué pedo No puedo nada Oh ¿Qué te pego? ¿Qué te estás aplicando con el karton? No sea, a mí me aplicaron Ah, fui yo, yo... Ay, sí, yo Quítate, quítate, quítate Quítate Jajaja El día de hoy te quedes morir El día de hoy te está rompando El día de hoy te está rompando Jajaja Jajaja No lo rompas, no lo rompas Rompelo, rompelo Rompelo, rompelo Rompelo, rompelo No, no lo rompan Ay, ay, una vida Una vida nomás A la vez me ha ido A la vez me quedó un corazoncito a la mitad Jajaja Un corazoncito a la mitad Me quedo al lado Me quedo al lado ¿Y cómo hago para quedarme con el... Ah, eso no se revive Sí, te reviví, te reviví la barita de comida llena Oh, qué pasó Vuelve a hacer, vuelve a hacer Uy, uy, uy ¿Qué haces tú Isai? ¿Qué le haces? ¿Comiendo? Me morí Ay, cómo comer, wey Quiero Yo quiero Otra vez entre acá Invítame a... Esta es parte Invítame a tu isla ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Qué trae? A ver, ¿qué ganaste? Agárame un filet Agárame un filet Ah, no, no, manzana Equípatelo, equipatelo abajo Bueno, yo le voy a poner la ruedita No traes ruedita ¿Qué ruedita, wey? La de Mau Dale vueltas Que recibe la mandana en la mano Dale vueltas Nomás, nomás tienes que poner ahí Luis, Luis Eh, Luis Mande Sí, pero no tengo nada Sí, pero no tengo nada